hola soy daragotzi y en el vídeo de hoy os traigo una muñeca que he adquirido para mi colección bueno en realidad tengo que decir que me la han regalado mis dos hermanos barbara y domi gracias tengo que decir que me la regalaron hace un año y aún la tenía guardada desde entonces pero como ahora me he comprado un nuevo mueble el cual he puesto divino y estupendo he dicho ya es hora de abrirla y dejarla salir y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí ya forma parte de mi colección. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.